Juan Alberto Shaifinho, nacido en Montevideo, Uruguay el 28 de julio de 1925, conocido popularmente como Pepe Shaifinho, reconocido como el mejor futbolista uruguayo de la historia, es considerado como uno de los mejores futbolistas del siglo XX también por la institución de la historia y estadística de la FIFA. Shaifinho era un mediocampista ofensivo con gran habilidad, militó con éxito en los clubes de Peñarol y también en el Milán de Italia. Fue el artífice de la selección uruguaya que ganó la Copa del Mundo de Brasil 1950, marcando un gol durante la gran final ante el país sede en su propio estadio, en lo que fue llamado el maracanazo, siendo elegido como mejor jugador del Mundial y ocupó el cuarto lugar también en el Mundial de Suiza 1954. Ocupa el sexto lugar del ranking al mejor jugador sudamericano del siglo. Pepe como se le conocía jugó primero con la selección de Uruguay en 1946 hasta 1954 y posteriormente se nacionalizó italiano participando con los Azzurri de 1954 a 1958. Jugó 21 partidos oficiales con la selección charrúa anotando ocho goles y con la selección de Italia jugó en cuatro ocasiones. Falleció el 13 de noviembre del 2002 a la edad de 77 años.